Igual cualquier cosa que nos manden en el mail. Perdón, les pido mil disculpas y seguimos en Área 18, le mandamos un beso muy grande a Marcelo y le agradecemos obviamente porque siempre tiene muy buena onda. Y bueno, como te decía recién, va, hace un rato, en realidad, estamos hace un tiempo desde que empezó este torneo de apertura con una especie de duelo entre el director técnico de Estudiantes y el director técnico de Huracán, Choro Simeone y el Turco Mohamed respectivamente. Hasta el momento venían uno a uno, la gente de su casa dirá, ¿pero qué es exactamente lo que se les evalúa? Bueno, se les evalúa un poco el estilo, el look, cuál es la ropa que se pone y cómo son los dos técnicos que más por ahí identifican o que más se identifican con el tema de la moda y que les guste más, los elegimos a ellos dos. Vamos a empezar a ver fotos porque estamos un poco como atrasados y van uno a uno, entonces tenemos que evaluar tercera, cuarta y quinta fecha que yo estuve viendo en detenimiento en mi casa y por eso quise llegar a este momento totalmente concentrada. Vamos a ver la foto de la fecha 3. Ahí lo vemos al Cholo, ahí lo vemos al Turco. El Turco está tirando, como sabemos, siempre un look muy particular, él se arriesga, como decía Nacho, hacía un rato, el Cholo es mucho más sobrio. Lo que sí quiero, quiero, bueno, en este caso yo particularmente me parece que el Turco estuvo mejor, iban uno a uno, hasta ahora van dos a uno porque la tercera fecha la ganó el Turco. Después voy a decir por qué, pero está, la tercera fecha la gana el Turco, así que van dos a uno. Vamos a ver la cuarta fecha de las fotitos, a ver. Ahí está la cuarta fecha. Bueno, la cuarta fecha del Cholo estamos viendo siempre igual, pero está re bien. Y ahí lo vemos al Turco que debe tener una fábrica de boinas en su casa porque cada vez peló una diferente, con la bufandita en color crudo y el saco que es como un color marrón, verde oscuro. Verde musgo. En este caso, que es la cuarta fecha, más allá de que el Cholo haya repetido su modelito en la fecha anterior, yo particularmente le doy el punto al Cholo porque no me gusta la combinación del blanco crudo y marroncito. Me parece que todo tiene que ir como en una misma gama y pelar la boina blanca a esta época del año, a mí particularmente, mucho no me gusta. Así que vamos a ver la quinta fecha, es un análisis general de todas las fotos y de todas las fechas que estuvimos viendo hasta el momento. Ahí están las fotos. Bueno, el Cholo ahí cambió, tiene un trajecito gris, cambió el saco que usa siempre y el Turco está con un saco en color arena, con la boina que combina, la quinta boina más o menos que está usando ya, camisa blanca y un chalequito marrón, ¿no? Y una chalina también, y una bufandita ahí. Y es cierto, y tiene la bufandita. La quinta fecha, sin ningún tipo de dudas, la gana el Turco. ¡Uy! Pero combinó todo, la verdad que se esforzó muchísimo. En base a las tres fechas que acabamos de ver, lo que yo pienso y creo es que el Turco a su manera, a mí particularmente, lo dije en otro momento, me gusta más el estilo del Cholo, pero el Turco a su manera está tratando de imponer una moda, con el tema de las boinas, de los colores, al principio no nos gustaban, pero de a poco nos está influyendo un poco con su estilo. Y por el momento han quedado 3 a 2, va ganando el Turco. Esto igual tiene mucho todavía, mucha cuerda, hasta el fin del campeonato vamos a estar evaluándolos. Y ojo, atenti, porque puedo caer un día en los entrenamientos, así que que no se esfuercen solamente para las fechas y que se me pongan lindos a mí en los entrenamientos. Así que espero que todos se hayan quedado contentos, esto recién arranca, y les paso al estudio 2554 con Nacho y con Pato, que van a hablar ahí de una peli.